El universo, sorpresa, está lleno de cosas. Y estas cosas se resisten a ser vistas, al menos con un telescopio sencillo. El cosmos no solo emite luz visible, también emite infrarrojos, ultravioletas, microondas, rayos gamma… De todos los rincones del universo nos llega radiación electromagnética. Si sabes captarla puedes ver lo que hay oculto. Pero para colmo, esto no es suficiente. Sigue habiendo un montón de cosas que están ahí y no conseguimos observar. Pero ¿cómo sabemos de primeras que existen? Porque por muy invisibles que sean, la gravedad les delata. Basta con ver cómo rotan el gas y las estrellas de las partes más externas de las galaxias. La ley de gravitación de Newton nos cuenta que su velocidad de giro debería disminuir cuanto más alejadas estén del núcleo galáctico. Pero esto no es lo que observamos. Sin embargo, la velocidad de rotación parece no cambiar. Algunos científicos pensaron que la manera en la que entendemos la gravedad estaba mal y había que ajustarla. Sin embargo, otros pensaron que, tal vez, las galaxias no son tan pequeñas como las vemos, sino que están rodeadas de un halo inmenso, nueve veces más masivo, una prolongación invisible cuya enorme masa cambiaría la forma en la que los objetos rotan en la galaxia. Esta idea tomó fuerza a la luz de otras pruebas. Inexplicables movimientos galácticos, lentes gravitacionales donde no hay materia visible, incluso se ha visto su huella en el fondo de radiación de microondas. Todo apunta a la existencia de algo que llena el universo, que ejerce una influencia gravitacional a su alrededor, pero que no somos capaces de ver. A este algo se le llama materia oscura. Ah, y atención, es importante no confundir la materia oscura ni con la energía oscura ni con la antimateria, son tres cosas totalmente distintas. Bien, así que la siguiente pregunta a hacerse es ¿qué es la materia oscura? Veamos qué conocemos sobre ella. Sabemos que es eléctricamente neutra y oscura. Es decir, no interactúa con las ondas electromagnéticas, ni las absorbe ni las emite. Sabemos que es estable, o sea, perdura en el tiempo, y que es fría, no se mueve a velocidades cercanas a la de la luz. ¿Quiénes son los sospechosos entonces? Preguntémosle al modelo estándar, la teoría que nos da la lista de las partículas más elementales del universo. Una lástima que no puedo ayudarnos. Ni la materia ordinaria ni los neutrinos, los principales candidatos, se ajustan a nuestros requisitos. Esto es una señal de que para entender la materia oscura necesitamos física nueva, física más allá del modelo estándar. Aquí es cuando entran en escena candidatos exóticos como acciones, partículas supersimétricas, señores que viven en dimensiones extra… un buen número de aspirantes a materia oscura. El reto sin duda es detectarla experimentalmente, una teoría muy complicada no solo por el hecho de que no irradia, sino porque interactúa muy poco con la materia. Recordad que nuestro planeta está dentro de ese gran halo. Estamos siendo constantemente atravesados por partículas de materia oscura y nuestros aparatos no lo notan. Aún así, los físicos tienen entre manos, básicamente, dos métodos para hallarlas. Unos, los llamados de detección directa. Intentan observar una colisión entre una partícula de materia oscura y un átomo de un detector. Por ejemplo, en el caso de un cristal, dicha colisión produciría vibraciones en la red del detector, su ionización y una pequeña emisión de luz que se podrían medir. Realizar estos experimentos es una tarea difícil, pues tienen que blindarse y aislarse subterráneamente para poder descartarse colisiones de otras partículas. Otros métodos son los llamados de detección indirecta. Estos buscan los productos de una posible interacción de las partículas de materia oscura en el halo de nuestra galaxia. Neutrinos, antimateria, incluso fotones, que podemos captar con una gran variedad de experimentos. Desde gigantescos telescopios de neutrinos en el fondo del Mediterráneo y en el hielo de la Antártida hasta detectores montados en satélites, así como telescopios de rayos gamma sobre la superficie terrestre. Está claro que todo el planeta está en busca de la materia oscura. Y nosotros no somos menos. Multidark es un proyecto liderado por investigadores españoles cuyo objetivo es la identificación y detección de la materia oscura, apoyando tanto la investigación teórica como los experimentos que se realizan alrededor del mundo. Gracias por tu trabajo Multidark, y espero que dentro de poco la materia oscura se una a esa parte del universo que no vemos pero sí entendemos. No te olvides de suscribirte si no quieres perderte el próximo vídeo. Nos vemos y gracias por vernos.